Como el Mundialito Infantil fue denominado el Campeonato de Fútbol en el que participan más de 300 niños entre los 9 y los 10 años de edad, agrupados en 25 equipos pertenecientes a las seis comunas de Valledupar, el torneo se juega en las canchas de los barrios Galán y Bello Horizonte. Más de 300 niños de las seis comunas de Valledupar entre 9 y 10 años de edad participarán en el Mundialito Infantil de Fútbol, que se inauguró este lunes en la cancha del barrio Villa Heidy de la capital del Cesar. Organizado por la Liga de Fútbol del Cesar y el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, la fiesta futbolera reúne a 25 equipos que fueron inscritos con el nombre de países que en su mayoría participan en los Mundiales de Fútbol. En ese sentido, equipos como Brasil, Uruguay, Argentina, Holanda, Francia, Italia, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Bélgica, Portugal, Croacia, México, España, Costa Rica, Rusia, Chile, Suiza, Canadá, Suecia, Dinamarca, Panamá, China, Camerún, Bolivia, entre otros, buscarán el título del certamen. Bueno, el Mundialito está programado con 24 equipos. Estamos llegando alrededor de 300 niños de todas las comunas del municipio de Valledupar. El Mundialito de Fútbol se disputará en las canchas de los barrios Bello Horizonte y Galán, escenarios en donde por una semana recibirán a la nueva generación del balompié vallenato que sueña configurar y escalar peldaños a punta de goles y gambetas. Desde este martes 12 de octubre, entre 2 y 6 de la tarde, se desarrollarán jornadas paralelas en ambos escenarios y el próximo domingo se conocerá el campeón del certamen. Lo fundamental es que ellos se sientan felices, contentos, alegres, practicando el deporte de su preferencia. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.